¡Ahhh! 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 ¡Ya llevó su pachucote! Pro, no saben qué tanta No 99%06 La neta no, no soy un pro Simplemente soy otro jugador Que pues bueno, me gusta hacer videos Y me gusta traerles noticias Y pues más que nada es por diversión Y porque me gusta ¿No? Entonces pues bueno De ahí en fuera Pues si los defraudo con esas cosas Pues ni modo ¡Se chingan! Y pues bueno, ya en otra nota Pues bueno, este video Que traigo es ahora dedicado a Destiny Ya que me he estado enfocando tanto En lo que es Call of Duty Ghost y Advanced Warfare se me ha olvidado otros juegos que a mi me gustan y que tal vez a uno que otro de ustedes también y pues bueno ahorita le toca a Destiny el cual pues les voy a traer estas noticias que se han dado últimamente el cual ya Destiny sale ahorita en este septiembre 9 y pues bueno Bungie acaba de confirmar que el nivel máximo de Destiny va a ser 30 ya que en el beta pues fue hasta 8 y muchos pensaban que ese ya era hasta ahí entonces pues ya estaban empezando a poner el grito al cielo diciendo que pues que mamadas pero al fin de cuentas parece que dijeron que iba a ser hasta 30, tal vez en un futuro lo pueden subir más pero bueno ya es cuestión como vaya evolucionando este juego con la gente y la aceptación del mismo entonces pues bueno en diferentes notas Playstation ha dado a conocer a Playstation con el tema exclusivo de Destiny que básicamente es blanco simplemente todo es blanco y pues bueno no le veo gran cosa no le veo gran diferencia entonces que pues nada más por si que el color cambia de ahí en fuera pues bueno es todo lo mismo claro lógicamente trae el juego de Destiny incluido y pues bueno todo lo que trae el original y pues bueno también se ha dado a conocer que habrá contenido exclusivo de Destiny para el Playstation al cual les voy a dejar el link abajo para que ustedes lo vean pues supuestamente todo esto que se aparece en el video y en esta imagen este será exclusivo para los jugadores de Playstation así que ya veremos a ver si es cierto a ver si no la cambian a la manera de la hora porque pues ya saben que cuando es de dinero pues cambian las cosas mucho ¿no? entonces pues bueno también se dio a conocer que también va a haber para que deslaquear para los que ordenaron o preordenaron Call of Duty Advanced Warfare ahí con los de GameStop no sé si en todos los países será igual pero GameStop va a dar un código el cual va a uno poder deslaquear el nivel 20 Blacksmith Armor Shrader de Destiny ¿no? entonces pues cuando uno lo preordena o preordenó Call of Duty Advanced Warfare pues le va a dar acceso a este nivel 20 con este para el armamento ¿no? de Destiny así que pues bueno está por ver esto y pues como les digo no sé si en todos los países sea igual o no y pues si quieren más información yo creo que deberían de parar o ir por allá donde está GameStop y preguntar para ver si ese es el caso o tu caso ¿no? y pues bueno también en diferente nota Microsoft acaba de confirmar que Destiny estará viable para predescargar digitalmente y preordenar y predescargar en Xbox One para Xbox 360 no estará disponible para preordenar digital pero estará viable a la venta para septiembre 9 digital para esa es la única gran diferencia entre Xbox One y Xbox 360 ya que pues bueno uno se lo va a poder comprar hasta el mero día el otro pues lo va a poder preordenar y prebajar y descargar para jugar yo creo antes ¿no? entonces pues bueno eso es casi un poquito de las noticias que abarca ahorita Destiny hay muchas más pero como les dije me he estado enfocando tanto en otros videojuegos que pues bueno no me había pasado por el arco del triunfo a Destiny ¿no? entonces pues ya en septiembre 9 llega y pues yo ya lo preordené desde cuando así que veremos ya traeré yo gameplays y traeré pues bueno siempre como les digo noticias y pues bueno ya saben ahí en mi página de Facebook hay este preguntas o pues si no las puedo contestar a lo mejor otro miembro del grupo las puede contestar igual ¿no? entonces pues son bienvenidos ya saben les voy a dejar el link aquí abajo para que ustedes se unan y si no pues también a mí para que me regalen a Facebook ¿no? entonces pues gracias canales gracias por el apoyo y pues bueno ya saben denle un like regalenle un like aquí con el video suscríbanse si no se han suscrito y compártanlo ¿no? para ahí pues ayudar a la banda ¿no? para hacer videos y pues bueno estaría chido ¿no? pues ya que ya que sirve como una motivación ¿no? para seguir haciendo esto ya sea lo vea uno lo vea en mil pero pues bueno con que le pongan atención y pues les guste más que suficiente yo siempre he pensado que es mejor la calidad que la cantidad y pues bueno y eso ayuda mucho ¿no? de ahí en fuera pues como les digo gracias este compartan el canal compartan los videos y pues bueno de antemano pues saludo a Cristian, Emanuel, González a Santiago Castañeda a Sebastián, Guillermo a José, Carlos, Giovanni ahí y pues Scrappy para que no se sienta el hotín que dice que es mi maestro de Holy Duty y pero pues bueno de ahí en fuera ya saben gracias y pues se aprecia la ayuda y pues saludos también ahí a ByPepex a Pochuk y pues bueno saludos a todo mundo y me despido ya saben si ven un campero pues no chillen traten de ser más inteligentes que ellos y si no pues bueno ya vayan y diganle a su mamá para que los ayude y si no pues bueno acúsenlo y pues chido ahí se ven donde se ven se escriben Pachuco fuera Pachuco